Ofrezco la palabra al diputado Don Osvaldo Andrade. Presidente, gracias. Me quiero en primer lugar referir a dos consultas que se hicieron solo para la precisión. El proyecto de los niños con cáncer es un proyecto que está en la Comisión de Trabajo hace bastante tiempo y estamos en la búsqueda de un procedimiento para poder financiar el largo periodo, lo que eso significa desde el punto de vista del trabajador que intenta acceder a ese beneficio. Y en segundo lugar, el proyecto de Salas Cunas, hay que hacerlo de nuevo, diputada Rubilar, por su intervenido presidente, porque el proyecto que nos envió en su oportunidad, el presidente Piñera establecía que para poder acceder a este beneficio había que tener una cantidad de cotizaciones ininterrumpidas, lo que significaba que había un evidente retroceso para que las madres pudieran acceder al beneficio de Salas Cunas toda vez que se le exigía una cantidad incluso cercana a las diez cotizaciones, lo que hoy día es una compleja regresión de lo que tenemos, porque hoy día basta simplemente llegar a un empleo para tener ese derecho. Así que eso hay que hacerlo de nuevo, como información. Y respecto a lo que se ha planteado, yo solo quiero referirme, uno, el presupuesto de la partida de 15 me parece un presupuesto que corresponde a lo que Trabajo expresa, y sin embargo quiero expresar una opinión respecto a dos intervenciones que de los diputados, por su intermedio presidente Melero y el diputado Moncler, que tal vez reflejan la posición más reaccionaria que hay en estas materias. Y nos vuelven al viejo esquema de una derecha casi cavernaria. O sea, si lo que estamos trabajando hoy día es la idea de que los trabajadores a través de sus sindicatos se puedan entender con sus trabajadores y de ese diálogo surjan mejores condiciones laborales para unos y otros en la perspectiva de mejorar el resultado, la productividad y las utilidades de la empresa, si esa es la matriz de lo que estamos conversando, pensar en que el fortalecimiento del actor sindical transgrede ese principio es exactamente todo lo contrario de lo que hay detrás de esta posición. Yo recuerdo las palabras de un ex presidente de la SUFOFA, ya fallecido, que decía a mí me encanta entenderme con los sindicatos siempre que no sean muy musculosos. Esto es lo que hay detrás de esto. Cuando se legisla desde el temor, desde el miedo a que el diálogo se haga entre iguales, encontramos estas posiciones francamente cavernarias. Entonces, decir que los recursos para el diálogo social y los recursos para la capacitación sindical constituyen una mala idea, es precisamente todo lo contrario a lo que expresa a lo menos una derecha moderna que uno esperaría que existiera para tratar los temas laborales. Créame, presidente, que estoy sorprendido, sorprendido, ingratamente sorprendido de dos colegas diputados que además participan cotidianamente en la comisión de trabajo. Esto es lo más reaccionario que he escuchado en este último tiempo. O sea, los trabajadores no se pueden capacitar. ¿Para qué? Para entenderse con los empleadores. ¿Saben por qué? Porque tiene que seguir existiendo esta asimetría que históricamente ha generado condiciones de desigualdad. Eso es lo que están planteando. Yo le quiero recordar a usted que sería bueno que miráramos qué pasó esto en la administración anterior. ¿Sabe usted en qué se ocupó en la administración anterior, en los fondos para educación previsional? Se lo trasladaron a la asociación de AFP. Ellos administraron ese fondo. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Los que hacen negocio con la previsión tenían acceso a los recursos del ministerio para capacitar. Fíjese usted. Esa era la realidad que teníamos. Y hoy día hacemos un tremendo escándalo porque los trabajadores tengan acceso a recursos para su formación y capacitación para que se entienda mejor con el empleador. Cabernícola ya no existe en la sociedad. Qué lástima que aquí todavía hayan. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra al diputado.